¡Hola a todos! Hoy hacemos el unboxing de Llamagedón. Este es un juego peruano, esta es la segunda edición de este juego que fue originalmente lanzado en el año 2017. Gracias a la gente de Endemic Games, a José de Esa por hacerme llegar esta copia. Tengo en mis manos calientito, recién salió el horno, la segunda edición de Llamagedón. Este es un juego en que las llamas tienen que sobrevivir al armagedón de las llamas, y para eso tienen que crear refugios, y bueno, también ir atacando a los demás jugadores para evitar que las demás llamas logren salvarse. El juego va de 2 a 5 jugadores de 8 años a más, y con una duración de 10 minutos, viene con reglas en español y inglés, y además en esta segunda edición han cambiado algo las mecánicas y también agregan unas nuevas cartas y componentes, que ahora justamente lo vamos a ver. Así que vamos a ver qué contiene esta cajita. Bueno, de arranque ya la ilustración es bastante más llamativa que la primera edición, hay mucho más color, más simpático, más detalle también en las llamas, que la primera edición. Vamos a ver qué contiene. A ver, me acabo cortando. A ver, ahora sí se ve mejor. Sin brillo, Llamagedón. Segunda edición, ya le dije, Endemic Games, José de Esa, ilustrado por Omar Laos, a partir de 8 años, de 2 a 5 jugadores. Y aquí está un poco el detalle de las cartas del Llamagedón. Aprende jugando, toma decisiones, pensamiento crítico, tolerancia a la frustración. Ajá. Houston, tenemos problemas meteoristas a la vista. Llamagedón es un juego de cartas rápido y ligeramente estratégico de Endemic Games. Bueno, vamos a ver qué contiene esta nueva cajita. Muy emocionado estoy, vamos a ver qué hay. Y ya está. A ver, ¿qué viene por aquí? Viene un manual. Tiene además un QR, supongo, para mirar cómo se juega. Aquí está Llamagedón. Con más detalle, con muchas ilustraciones. Bueno, ya todo adecuado a los nuevos colores y a las nuevas ilustraciones de Llamagedón. Está más bonito los detalles, los refugios. La letra así está chiquita. Bueno, como para mí, no es. Un poco chiquita para alguien tan joven como yo. Final del juego. Aquí está. Aquí son las... El juego básico. El juego tal como era, entiendo. Y aquí viene con contenido adicional. La mini expansión Zona Segura. Que viene con 50 fichas. 6 cartas de Zona Segura. 55 cartas de juego adicionales, entiendo. Y... Ajá. Acá termina el juego. Y viene una tercera forma. Ah, no, estoy así en inglés. Entonces, aquí en español viene la primera... La primera forma de jugar el juego, que es el juego clásico. Y después con esta expansión. Y bueno, la versión en inglés de Llamagedón. También viene en inglés. Manuel viene en castellano y en inglés. Viene con cubitos de colores. Ajá. Vamos a ver qué tienen aquí. Bueno, cubitos de color mostaza. Maderita, maderita. Esto es para la expansión. Maderita. Cubitos de color morado. Blanco. No creo que eso no es para cada jugador, sino son de una especie de recursos o algo adicional. Vamos a ver. Así es. Sí, fichas. 10 de cada color. Se refiere a estas fichas de acá. No sé, pero son cubos, bueno, de colores muy amativos. Eso es lo que me gusta. Bueno, acá es plomo y blanco, pero acá está una especie de turquesa azul metálico. No podría definirlo moradito y el amarillo. Hay 10 de cada uno de estos. Y aquí está el contenido de las cajas. Viene con, esto no sé qué es. Esto es una tableta antihumedad. Yo pensé que era un sticker. Jaja. Listo. A ver, ¿qué más viene? Estas son ya el mazo de cartas. Y aquí viene con algo muy interesante que son las nuevas locaciones, si se dan cuenta, son paisajes peruanos. Y eso es lo que llama más la atención. Vamos a empezar por aquí. Estas son las clásicas cartas para atacar, para atacar el refugio de alguno de tus enemigos. Las clásicas cartas de ataque. La carta de llamagedón. Esta es la carta que desencadena el final de la partida, el llamagedón. Esta es la carta que te permite tomar más cartas del mazo de robo. Las ilustraciones están muy bonitas. La verdad que me gustan mucho. Están mucho mejor, obviamente, que la primera edición. Han mejorado mucho. Son más graciosas, más llamativas, con más detalle y más color. Me gustan mucho. La verdad que están muy bonitas. Estas también, miren. Aquí la llamita está en modo Zen, creo. Aquí saquear. Esto es para robar el refugio de otro jugador. Aquí ha mejorado mucho la ilustración. Intercambiar. Esto es para intercambiarle la carta a un jugador con otro. Muy buenas. Muy buenas las ilustraciones. Y, bueno, aquí están los refugios, que son los que vas a ir construyendo. Están más bonitos todos los refugios que vienen en el juego. Esto es para bloquear las acciones de los demás jugadores. Varias cartas de bloqueo. La verdad que me encantan las ilustraciones. Están buenísimas. ¿Qué más? Bueno, los recursos también puedes hacer, con dos recursos puedes armar un refugio también. Aquí hay recursos, hojas, hojas, hojas y más hojas de diferentes colores. Este debe ser el recurso amarillo, recurso azul, recurso rojo. Muy bonito. El recurso verde. Y esto debe ser, ah, bueno, este es un comodín de recursos. Y aquí vienen las cartas que creo que son para la expansión. Tenemos el Parque Nacional del Manu. Qué bonito ilustración, ¿verdad? Está muy bonita. El Parque del Manu. La Fortaleza de Cuela. Puedes sacar construidos refugios en la Fortaleza de Cuela. Por los dos lados son la misma ilustración. La Fortaleza de Cuela, Fortaleza de Cuela. Aquí tienes el Castillo de Chanchan. Para que construyas tu refugio en el Castillo de Chanchan. Puedes construir en Machu Picchu. Esta carta está buenísima, ¿verdad? Me encanta. Y también puedes construir tu refugio en el Nago Titicaca. Qué buena. Y en Vinicunca. La montaña de los Siete Colores. También puedes construir ahí tu refugio. Bueno, básicamente ese es todo el contenido del juego. Lo que sí están muy buenas las ilustraciones. Y habrá que ver de qué va esta nueva expansión. Este nuevo... Este contenido adicional de la mini expansión. Zona Segura. Que entiendo que puedes construir en esos espacios. Y los deberás marcar solamente con estos cubitos. La verdad que no lo he leído al detalle. Pero vamos a ver cómo va con esta nueva expansión. Muy bonitos los componentes. Me han sorprendido bastante. Está muy bonito la impresión. Los colores. Las ilustraciones y las cartas. Están muy buenas. Grucitas. Pero igual, como siempre, hay que enfundarlo. Porque esto va en mano duro. Este fue el contenido de Yamagedon. Gracias a la gente de Endemic Games. Tremenda ilustración. Nueva mejorada de edición. Y aquí está el contenido de Yamagedon. Ya saben, gracias por ver el video. No olviden suscribirse, por favor. Darle me gusta si les gustó el video. Gracias por verme. Chau.